El auditorio se llenará del mejor pop español el fin de semana con la movida musical de los 80 Donde pase sábado 1 de junio, 9 de la noche, el domingo 2 de junio, las 6 de la tarde Con la movida llegamos al final de las noticias provinciales Gracias por su atención, que pasen una buena noche ¡Suscríbete al canal!